Vamos a, ya que es jueves, estamos ingresando al viernes. Yo sé que el mes que viene se van a ir unos memes. El negro siempre sube y a mí me mandan, me dicen, el negro es lo más no sé qué, ¿verdad? Yo los amo los memes. En arroba negro molino, se pasa el negro, ahí me escriben y se pasa y me pasa lo que vos subís. Por supuesto. Pero eso va a ser el mes que viene, cuando venga julio, que el negro tiene. Soy fanático, de hecho ya me estoy bajando los memes para acompañarles. Que no se repiten del año pasado, ¿no? ¿Cómo? No se repiten del año pasado. Algunos son, sí, algunos no pueden faltar. Está muy bien. El 1 de julio, el 2 de julio. Hay algunos que son medio faltantes. Trenme de esa semana, a ver, que ustedes voten, que ustedes voten aquí en nuestro chat, a ver cuál es el puesto número 1, el puesto número 2, el puesto número 3. Bueno, esto es a raíz del viral que se había hecho, ¿no? Con Maru Botanac. Me vó fuerte en Córdoba. Lamiendo el hielo. La cumbrecita. De manera polémica que se levantó en todas partes. Sí, yo creo que ella jugó con eso. De hecho, después, no sé por qué mi community manager lo bajó. Bueno, no lo sé. Yo creo en la inocencia de Maru. ¿Qué problema? ¿Qué? No, para mí lo subió sin darse cuenta de lo que probablemente podría llegar a parecer, ¿no? Yo no creo en tu inocencia. No, en mi inocencia claramente no, pero... Que creas en la inocencia de ella, digamos. Sí, para mí sí lo hizo así. Le salió, estaba en una. No, ¿va a decir que se picó? Sí, re. Bueno, Maru Botanac al ver la noticia de la nieve en Córdoba. ¿Cómo se llama esta actriz? Florencia Bertotti. Flor Bertotti. Flor Bertotti de Floricienta. Flor Bertotti, sí. Bueno, segundo meme. Este sé que le gustó mucho a él. The Rock, The Punk Rock, The Glam Rock y The Surf Rock. El Surf Rock me hace mucho, me hace acordar mucho a alguien y no recuerdo a quién. Es como la especie de Playmobil. No vamos a aplicar los memes, ¿no? Pero... Sí, sí, es más un Ken. Sí, va por ese lado. Igual están muy bien, ¿eh? Cómo se pudo adaptar La Roca de... Sí, La Roca te hace películas de acción... Violenta de... Entrenar a mi dragón. Claro, sí. ¿La viste? Sí, por supuesto, Chimuelo... Sale de ahí, pero Chimuelo se vino. No, no, Chimuelo vino con el nombre. Estamos hablando de mi perro que se llama Chimuelo. Y el último, este que se viene desde que se aprobaron las vacunas... Ni loco me pongo la vacuna. Mirá lo que... Andá a saber lo que tiene. Andá a saber lo que te ponen. Y es más, también hay otro que es... Hay varios de estos. Podríamos buscar los memes. Que es como una salchicha que tiene un queso cheddar. Vamos, que el cheddar tampoco andá a saber lo que tiene, ¿no? Bueno, yo un día vi cómo hacen las salchichas y ahora cada vez que me estoy comiendo un pancho... Pienso y digo, no, ese video... La pregunta es el canicama, ¿la salchicha de mar? No, he comido canicama, me parece. ¿Sí? ¿Comí canicama? Sí, el que es blanco y rosa, tenés un rolladito, que viene congelado. De hecho, es una marca lo que acabo de mencionar. Bueno, ya pondrá entonces... Está obligado a poner... Símil, carne de cangrejo. No, no, no. Es como la salchicha de... No, no, no la probé. Te vas a... ¿Junda mucha porquería la tritura? No, no, no la probé. La ponen en un... Y te las dan. ¿Comiste muchas veces? Es, con salsa de golf, muy rica. Eso marca. No. ¿Sí? No, 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 la salsa de golf no es marca. La H es marca, la S es marca, la mostaza no es marca, la S es marca. Bueno, a ver, van diciendo, aguante Córdoba, muy bien Natalia. Se ríe Belín. ¿No es el dinero lo de la caja? Podría ser, ¿eh? Podría ser, David, puede ser el dinero, ¿eh? Dense un piquito por distancia social, no podemos. Hubiese visto hasta marzo de 2020 y pasaba de todo. Sí, hubiese estado de la casa de... ¿Ves? La salsa golf no es marca, dice Luciana. Pero déjeme engañar un poco, no ves que se había dudado en un momento, Guido. No, no, porque sí, la de la mostaza es marca, uno confunde. Claro, la que empieza con S y termina ahora, ¿eh? Claro. Lógico, pero no, tampoco lo dijimos. Bueno, a ver, ranking. ¿Vos qué votás, negrito? Y a mí me gusta mucho el de... Yo haría maru botana, la roca y el del naranjú, que uno no... Yo no sé cómo podíamos comer eso. Vos, Ticho, comiste alguna vez. ¿Se sigue fabricando eso? Ahora creo que volvieron. Yo haría el de maru, el del naranjú y... Las mielcitas. O las mielcitas, las mielcitas eran. Un horror, un horror. Aparte, lo comían... Salíamos todos de Educación Física a la tarde y pasábamos por un kiosco y mis amigos compraban, sí, aparte... Plástico, horrible todo. Primero que tenías que sacarle el plástico, el envoltorio, ese horrible que tenía. Y después le daban a... ¡Oh, caliente! Caliente. El que empieza con N y termina aranjú, bueno, ese ponele que se hacía mucho color. Pero era como una... Todo procesado, una cosa toda dulce. ¿Quién va a saber cuántos conservantes tenías? Bueno, ahí Maxi nos pide otra pista. Le vamos a mandar a Maxi Funes. ¿Tenemos otra pista? Sí, la mielcita dice Angie. Hay de diferentes tamaños. Muy bien. Y formas. Entonces, te enojas cuando te faltan. Querés golpear cuando... A veces te quieren... No, te dejan a gamba. Cuando te hacen levantar. Te dejan a gamba y te enojas. Y bueno, entonces en este caso, vienen de diferentes formas y tamaños. Bueno.